La denuncia contra la AEMED por la gota fría cae en el juez del caso Oltra para que la investigue. No hace falta que les cuente yo, ¿verdad? Mis queridos amigos, no es necesario que les cuente el caso Oltra, el marido del cerdo que utilizaba centros tutelados de menores, como bien apuntaba Juan de Dios Dávila al inicio del programa para mantener relaciones con ellas. Y la señora en la casa, bendito sea Cristo. Bueno, pues en el caso Oltra ha caído esta denuncia del colectivo Manos Limpias interpuesta, le recuerdo, el pasado 31 de octubre contra la responsable de la Agencia Española de Meteorología, María José Rayo del Olmo, Emilio Arhueso y Miguel Polo de la Confederación Hidrográfica del CUCAR por unos presuntos delitos de homicidio imprudente del artículo 142, por un presunto delito de imprudencia grave de lesiones en el artículo 152.3, ambos del Código Penal, y un delito de daños por imprudencia del artículo 267 del mismo Código, según el texto de la denuncia al que se ha tenido acceso, vuelve a juzgado de instrucción número 15 de Valencia, señores. Bueno, yo la verdad es que ante tantas omisiones de servicio y de socorro, no me cabe otra cosa que pensar que han estado metidos en el ajo, porque una persona puede fallar, puede haber un mecanismo que falle, pero que fallen todos cuando están, con perdón, dándolos el peñazo desde hace no sé cuántos años con la mínima brisa, y aquí yo creo que somos todos de Madrid o vivimos en Madrid, sabemos perfectamente lo que nos están viendo, que en el verano están cerrando el retiro porque haya una brisita incluso por golpes de calor, cuando viene una cosa tan gorda como esta, que lo sabían en la embajada de Japón, que el gobierno japonés le dijo a sus ciudadanos que no pisaran Valencia esos días, el hecho de que estuvieran, bueno, todas esas horas sin avisar a los valencianos de lo que les venía encima, yo, sinceramente, no se me ocurre otra palabra que llamarlo que esto es una conspiración, y si hay, que había alguna duda, si en el caso improbabilísimo de que hubieran fallado todos y que a este le hubiera fallado y que no se hubieran enterado y tal, pero que estén tres días para ir a ayudarles, es que eso confirma absolutamente que lo han hecho todo a drede, que aquí ha habido un golpe seguramente globalista, porque mi tesis es que viendo que efectivamente el gobierno del PP participó de esa omisión de socorro, pues evidentemente tiene que haber algo, una institución por encima del Partido Socialista y el Partido Popular que les haya inducido a ambos o que les haya mandado una orden, y esto va en el sentido de este miedo climatológico que nos están metiendo continuamente, ¿para qué? Bueno, pues para abordar medidas restrictivas de la movilidad de los ciudadanos como se han adoptado en los pueblos de la periferia de Valencia. Repartiendo juego, primero, Juan Carlos, que había pedido la palabra, inmediatamente para ti, Juan de Dios de Avila. Bueno, o sea, en la región de Valencia hay registros de grandes precipitaciones y riadas desde el siglo XI. En todo el Mediterráneo, si me permitas. Pero especialmente en esa zona hay registros de calamidades que han quedado escritas, en castellano antiguo, en el moderno y en el medio pensionista. Por lo tanto, es que la gente que vive allí, o los registros, las autoridades, todos los que están allí ya saben lo que hay. Es una zona donde tiene el capricho, la meteorología, de descargar con una virulencia extrema y no avisa. La EMED yo creo que sí que hizo su trabajo, que es decir, oye, por la mañanita pronto dijo, aviso rojo. Se esperan precipitaciones fuertes en esta zona y ya está. Es que no tiene que... No, no, eso no es cierto, Juan Carlos, tardaron muchas horas. A ver, yo tengo el testimonio, hay unos vecinos de Chiva que dijeron que ha empezado a llover desde las 7 de la mañana de ese día, pero con una virulencia tremebunda. Y los registros de todos esos funcionarios indican que no avisaron, que a las 7 de la tarde y a las 8 ya era horrible y pasaron muchísimas horas sin hacer nada. O sea, que eso no lo compro. La gente se ahogó y tenían el agua, discúlpenme, hasta aquí, hasta el cuello. A mí no me gusta perderme en lo general, soy una contadora de historias. Si pondré el ejemplo de un hombre que murió en Paiporta, tenía un Alzheimer severo, eran las 6 de la tarde, el agua empezó a subir en una pequeña casa. La mujer de este hombre, que no le quedó más remedio que dejarle ahogar por la inacción de un gobierno criminal, terminó subiéndose a la planta alta de la casa. Una persona con Alzheimer severo, sabe usted perfectamente, saben ustedes, que no se puede mover. El agua hizo que flotaran todos los muebles de la casa y finalmente, antes de las 7 de la tarde, este hombre falleció. El testimonio de esta mujer es que nadie les había avisado.